Hola chicos, aquí Cadena. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis subir de un modo relativamente rápido el nivel del personaje en el New World. Tened en cuenta que esto lo he encontrado en la beta y no sé si aún es aplicable en el juego cuando salga, pero debería valer. Lo primero que tenéis que hacer es cumplir con todas las misiones básicas en la playa en la que os despercéis y llegar al asentamiento. Una vez que podáis acceder al tablón del pueblo, tenéis que empezar a tomar misiones de aquí. Pero ojo, las misiones del tipo explorar y buscar no os van a salir rentables. La que os interesa es la de entregar recursos como madera o piedra o la de salir a cazar. ¿Por qué? Porque para la de entregar recursos no solo vais a conseguir experiencia, sino que también os van a subir de habilidad a los oficios. Para la caza es lo mismo, vais a conseguir un poquito de experiencia cazando a lo que tengáis que cazar, también vais a poder desollarlo o vais a poder conseguir algún tipo de material. Si sabéis que tenéis suficientes suministros con vosotros o provisiones, también podéis intentar entregar lo que es de cocina, pero tampoco me ha parecido que saliera muy rentable. Entonces, centraos sobre todo en lo que es entregar recursos y cazar. Tened en cuenta que, a no ser que esto lo cambien cuando el juego salga oficial, estos de aquí se cambian cada 30 minutos, pero solo se cambian los que hayáis tomado. Por lo tanto, las misiones que veáis que no os interesan, simplemente cogedlas y abandonadlas. ¿Por qué? Porque de este modo el hueco se va a quedar vacío y se va a rellenar con otra misión cuando se recicle. Y además, cuando seáis nivel 15, si decidís uniros a una facción, entonces tened en cuenta que vale bastante la pena ahorrar tokens para poder equiparos todo el conjunto de nivel 15 para el personaje. Ya veréis que hay tres tipos de ropa, está la pesada, la media y la ligera. Si sois magos, pues elegid la ligera, si sois guerreros, pues elegid la pesada, si sois tipo arqueros, pícaros, pues cogeos la media. Eso ya a vuestra elección, lo que más os interese. ¡Ey! No hemos acabado, aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver como juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.